En la W, el reporte coronel. ¿Cuál es el reporte de viernes, Daniel? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Este domingo se vence el plazo para la publicación de encuestas de intención de voto y la última sensación que nos va a quedar es que Gustavo Petro está estable en el primer lugar mientras bastante abajo hay una pelea que se está apretando por el segundo puesto entre Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. La disparada de Hernández es tan grande como inesperada y es posible que pase a segunda vuelta con Petro algo impensable hace 48 horas. Esa es la foto grande, pero a veces en las encuestas hay indicadores que pasan desapercibidos y que dicen cosas muy interesantes. El domingo, el diario El Tiempo publicó una encuesta de la empresa Tecnología y Servicios Electorales TICE del exregistrador Carlos Ariel Sánchez. Según la ficha técnica, la propia encuestadora financió el estudio. Curioso. Esa encuesta a 8 mil personas con un margen de error del 2.7% contiene una inteligente pregunta al revés. El más rechazado es Fico Gutiérrez, por quien definitivamente no votaría el 38% de los encuestados. El segundo rechazo es Gustavo Petro, de quien el 26% dice que jamás votaría por él. La resistencia por Rodolfo Hernández es sustancialmente menor. Solo el 3% no votaría por él. El dato resulta aún más interesante si se revisa por los votantes de cada candidato. Por ejemplo, si Federico Gutiérrez no pasara a la segunda vuelta, el 79% de sus electores jamás votaría por Gustavo Petro. Me parece lógico, pero solo el 3% de quienes voten por Fico se niegan a hacerlo por Rodolfo Hernández. Es decir, Hernández no tendría que hacer nada para que los votantes de Fico se fueran con él. Ocho de cada diez lo respaldaría simplemente por su rechazo a Petro. Y el 97% de ellos pueden llegar a votar por él. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que Rodolfo Hernández fuera el que no pasara a la segunda vuelta? Ahí habría más pelea. Según la encuesta, el candidato más rechazado por los electores de Hernández es Federico Gutiérrez. 34% de los electores del Ingeniero no acepta votar por Fico. El segundo candidato menos afín es Gustavo Petro. 28% de los electores de Hernández no votaría por él. Leído de otra manera, según la encuesta, sería más fácil para Petro que para Fico llevarse los electores de Hernández. Pero solo puede aspirar a conquistar un poco más del 70%. Por esas cosas de la política, tanto a Petro como a Fico les conviene tratar con guante de seda a Rodolfo Hernández porque pueden llegar a necesitarlo con desesperación en diez días. En cambio, Hernández puede seguir tratando a las patadas a Fico porque está subiendo principalmente a costa suya y si pasa a segunda vuelta, los votos de Fico le llegarán por pura inercia. Esa encuesta dice también por quién no votarían los que están indecisos. Más de la mitad, el 50.97, no votaría en blanco. Y eso es algo nuevo. El candidato de carne y hueso más rechazado por los indecisos vuelve a ser Federico Gutiérrez. 24% no votaría por él. Le sigue Petro con el 10%. Rodolfo Hernández tiene apenas el 3% de rechazo entre los que aún no han decidido por quién votar. Eso quiere decir que según la encuesta de Tice, Hernández tiene más chance de conquistar indecisos que sus rivales. Los votantes de Fajardo están así en cuanto a su rechazo. El líder de la impopularidad entre ellos vuelve a ser el candidato Federico Gutiérrez por quien no votaría el 37%. Le sigue cerca Gustavo Petro entre los electores de Fajardo. 35% no votaría por él. En cambio, Rodolfo Hernández tiene mucho menos antipatías entre los fajardistas. Solo el 6% se negaría a votar por él. Si el matemático y el ingeniero se guiaran por cifras, habrían hecho una alianza y estarían en la segunda. Pero bueno, estos números que pasan relativamente desapercibidos pueden volverse los más relevantes el lunes después de la primera vuelta, si hay segunda vuelta. Porque en ese momento la cuenta vuelve a empezar. Dicen los que saben que en las primeras vueltas los ciudadanos votan por el candidato que más les gusta. En cambio, en la segunda vuelta van a las urnas para votar contra el candidato que menos les gusta. En estos números se empieza a ver lo que podría pasar. Hay un bonus track. Finalmente, el director de la cárcel de Mediana Seguridad de Tunja, mayor retirado de la policía, Oscar Iván García, aceptó hablar con el reporte ayer y dar su versión sobre el uso de la tierra de la cárcel y la mano de obra de los internos para cultivar papa que fue vendida y de la cual no tenía noticia el INPEC en Bogotá. El mayor asegura que la actividad está amparada por una resolución general del INPEC que determina, en general, la agricultura como una actividad laboral en las cárceles. Sin embargo, el instituto dice otra cosa. Abro comillas. Revisado el plan ocupacional del establecimiento, no cuenta con ninguna actividad agropecuaria autorizada. Cierro comillas. El mayor dice que los reclusos trabajaron voluntariamente en la siembra y que recibieron un pago de 38 mil pesos al mes autorizado por el INPEC. Que no compraron insumos, abonos ni fertilizantes, pero los tubérculos crecieron y dieron cosecha. Quizás digo yo porque le rezaron con devoción a San Isidro Labrador. El director también sostiene que la cosecha fue de apenas 29 bultos de papa de mala calidad y no 250. Y que fueron vendidos a 55 mil pesos el bulto a un mayorista. Tristemente, el mayor no recuerda el nombre del mayorista que compró la papa. Asegura que unos guardianes hicieron el negocio y le entregaron a él solo un millón 249 mil pesos en efectivo. La cifra no concuerda con la que daría por el precio de cada bulto, de acuerdo con la misma información que él dio. Afirma también que hace unos días le entregó la plata en efectivo a una funcionaria del penal para que la depositara en la cuenta de la penitenciaría. Sin embargo, esa consignación solo se vino a efectuar después de que llegó un correo con mis preguntas sobre el tema. El INPEC, por su lado, aseguró que la regional central que tiene a cargo esa cárcel hará una revisión y levantará un informe con base en el cual se evaluará el tema y se tomarán las decisiones a las que haya lugar. Como decíamos, lo más posible es que no suceda nada. Y eso, en eso, cuenta mucho que a poca gente le importa la suerte de quienes están presos. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Y a propósito del reporte, Juan Pablo, démosle una mirada a las últimas dos encuestas que colegas han ordenado a dos encuestadoras distintas. Nombre de la encuestador, quién la ordenó y resultados, por favor. Listo, de una. Entonces, empresa que realizó la encuesta, Invamer SAS, persona natural o jurídica que la encomendó el equipo o el grupo de información de Noticias Caracol. Le cuento rápidamente los resultados de intención de voto. Sí, frente a la pregunta, si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los candidatos que aparecen en este tarjetón votaría usted? Gustavo Petro, 40.6%. Federico Gutiérrez, 27.1%. Rodolfo Hernández, 20.9%. Sergio Fajardo, 5.1%. Ingrid Betancourt, 0.8%. John Milton Rodríguez, 0.6%. Enrique Gómez Martínez, 0.3%. Voto en blanco, 4.6%. Y nos vamos a la otra encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría, persona natural o jurídica que la encomendó Revista Semana. Los resultados. Gustavo Petro, 41.0%. Federico Gutiérrez, 23.9%. Rodolfo Hernández, 21.9%. Sergio Fajardo, 4.5%. John Milton Rodríguez, 1.1%. Ingrid Bentancourt, 0.7%. Enrique Gómez, 0.3%. Voto en blanco, 6.6%.